¡Hola! 2,3 m 4,3 m 7,4 m 6,4 m 7,5 m 8,5 m 7,5 m 8,5 m 8,5 m 8,5 m y les presenta el Tren Navideño, el Tren de los Potosinos. Empresa Pervadera Indina les desea una feliz Navidad y que la llegada del niño Dios viene de paz, prosperidad y mucha dicha a cada una de las familias potosinas, son los deseos de Empresa Pervadera Indina, 25 años impulsando el desarrollo económico del caos. Empresa Pervadera Indina Empresa Pervadera Indina ¡Nuestro canta, señores, aminando a la gente! ¡Eliña! ¡Bonvenidas, señoritas, mi genteує de Unión! ¡An επι Çünküção! En cambio, a milligram e car lifestyle de Unión! ¡Gracias! ¡Gracias!